¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de ayer se hizo el anuncio más impactante de la historia de Magic, o al menos el que a mí más me ha llamado la atención, me ha llamado la atención, perdón, o más me ha impactado en toda la historia. Y es que Magic siempre ha estado en un constante cambio, evolución, etcétera, etcétera, y siempre intentan sorprendernos con mil cosas, ¿vale? Mil tipos de cosas han hecho para conseguir sorprendernos, pero es que en esta ocasión realmente me ha impactado totalmente porque el formato estándar cambia para siempre, y cambia de una forma drástica, totalmente innovador. Nació en 1995, enero de 1995, es decir, hace más de 28 años que el formato estándar ha tenido siempre exactamente la misma estructura, pero a partir de este año va a cambiar, como digo. El formato estándar estaba compuesto por las colecciones de los dos años más recientes, para entendernos, para simplificar, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos. Ya no va a ser así, va a ser tres años de aquí en adelante, es decir, en este mes de septiembre, cuando normalmente ocurra la rotación de estándar, este año no habrá rotación de estándar. Esto tiene muchísimas implicaciones, puede parecer que es poca cosa, pero no lo es en absoluto, así que os quiero poner un poquito en situación. Primero, ¿por qué nació el formato estándar en 1995? Estamos hablando de hace casi 30 años, hace 28 años nació este formato estándar. Y nació, digamos, nos dijeron, y en cierta manera tienen razón y tiene sentido, para que el formato, digamos, para que hubiese un formato en el cual las colecciones fuesen cambiando y por tanto las cartas fuesen cambiando y siempre fuese novedoso. Cada año tuviésemos nuevas colecciones, nuevas cartas y siempre hubiese nuevas formas de jugar. Esa es un poco la idea base que nos dijeron. Además, las cartas más antiguas son difíciles de conseguir. Si algún nuevo jugador quiere incorporarse al juego, lo iba a tener muy difícil para conseguir las cartas antiguas porque, bueno, ya se dejan de vender, básicamente. Las colecciones las sacan y se están vendiendo durante unos dos años aproximadamente, durante lo que dura la rotación de estándar, se venden en las tiendas. Ahora hablaremos de lo que es estándar por si alguien está un poquito perdido, de lo de las colecciones y de las rotaciones. Hablaremos de todo eso después, ¿vale? Bueno, pues para hacer una pequeña aclaración porque ahora lo tengo aquí, lo tengo ya preparado y mirado para explicarlo. Bueno, entonces, básicamente la idea es que si solamente se pueden jugar con las cartas más recientes de los dos últimos años, pues son más o menos accesibles, son fáciles de ir y comprar y encontrar en cualquier sitio y además te vas a encontrar con que cada nueva colección, que será una nueva colección cada tres meses más o menos, pues tendremos, pues bueno, nuevos mazos, nuevos estilos, nuevas formas de jugar y va a estar siempre, digamos, un formato en constante evolución, vivo y va a ser bueno. Esa es la razón de estándar, ¿vale? Esa es la razón que nos contaron y, como digo, en cierta medida, pues tienen razón, es cierto. La estructura que tiene estándar desde hace 28 años ha propiciado eso, que sea un formato muy cambiante y siempre dinámico y novedoso y siempre, bueno, con sangre nueva, digamos, con cartas nuevas. Bien, al hacerlo de tres años la rotación tiene algunas otras implicaciones, pero bueno, como os digo, eso es lo que nos dijeron. ¿Cuál es la realidad? La realidad del formato estándar no lo lanzaron para que el juego fuese más divertido, más variado, más novedoso, más dinámico, etcétera, etcétera, y cambiase cada poco tiempo. El formato estándar nació para vendernos cartas, así de sencillo, porque imaginad que no existiese el formato estándar, que toda la vida se hubiese podido jugar con todas las cartas, desde la primera edición hasta la última. Pues simplemente las colecciones más nuevas casi no tendrían impacto, o sea, es decir, no habría incentivos a comprar cartas nuevas porque yo ya tengo mi mazo montado desde el año 2004, por ejemplo. Y sí, bueno, pues este año ha salido una carta, una que sí que me puede valer para mi mazo, pues me compro esa única carta y la meto en mi mazo. Entonces, con el formato estándar lo que obligan es a que estés constantemente todos los años comprando las nuevas cartas para poder jugar el formato estándar de este año con las cartas más recientes. Realmente el formato estándar no nace para favorecer el juego, nace única y exclusivamente para que la empresa gane más y más dinero. Simplemente por eso es la cruda realidad, ¿vale? Es cierto que puedes poner como excusa, decir, no, no, así hay más variedad, novedades, cambios durante, bueno, cada año y tal. Y es cierto, eso es un, no es el objetivo, pero es un efecto secundario de sacar colecciones todos los años nuevas y que sean las que forman el formato estándar, ¿de acuerdo? Pero no era el objetivo inicial, el objetivo inicial es ganar dinero. Sacan nuevas colecciones y solo esas colecciones son legales en estándar, por tanto, saben con certeza que esas nuevas cartas que van sacando año tras año se van a seguir vendiendo, bueno, cada tres meses exactamente, bueno, cada tres meses. Ya sabéis que a día de hoy las colecciones las sacan prácticamente, podríamos decir, cada mes, aunque no sean todas legales en estándar. Ya vamos por ese camino, ¿no? Con lo de la grada de las máquinas, la grada de las máquinas, las secuelas, Innistrad 1, Innistrad 2, bueno, Innistrad cacería de medianoche, Innistrad compromiso escarlata, cada vez sacan más y más colecciones y ya al final parece que son cada dos meses. Bueno, pues las rotaciones van a ser cada tres años. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos a hablar de lo que implica. Pero antes de hablar de lo que implican las rotaciones, por si acaso alguien, como digo, no sabe muy bien cómo funciona lo del formato estándar o cómo funcionan las rotaciones o lo que sea, os lo explico. Vamos aquí a Magic Arena y lo vamos a mirar. El formato estándar está compuesto por estas colecciones, que son las, digamos, de los dos últimos años. Magic se rige por el sistema de septiembre a septiembre, ¿vale? Pues como los cursos académicos o, bueno, lo que sea. Muchas cosas se rigen de septiembre a septiembre. De hecho, para mí, yo siempre, para mí he dicho, el año empieza en septiembre. ¿Por qué? Pues porque yo he estado siempre ligado al mundo académico, como profesor de universidad, pues entonces en septiembre empieza el año, ¿vale? Pues en Magic pasa lo mismo. En septiembre empieza el año porque es cuando empiezan las clases. Bueno, pues en septiembre sale una colección que marca la rotación de estándar. Os explico. Este año, en septiembre, bueno, año pasado realmente, en 2022, septiembre de 2022, salió Dominaria Unida. Y esta colección marcó la rotación. ¿Qué implica la rotación? Que las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales en estándar. Cuando salió Dominaria Unida, las cuatro colecciones anteriores, que eran estas de aquí, Forgotten Realms, Strixhaven, Caldeim y Zendikar, estas cuatro colecciones dejaron de ser legales en estándar cuando salió Dominaria Unida. Y nos quedamos con un estándar conformado únicamente por cinco colecciones. Dominaria Unida, Calles de Nueva Capena, Kamigawa, Innistrad, Innistrad, ¿vale? Estas cinco colecciones que veis aquí. Entonces, estándar tiene un mínimo de cinco colecciones cuando ocurre la rotación de septiembre y luego, según va pasando el año, van saliendo nuevas colecciones. Desde septiembre ha salido Dominaria Unida, ha salido también La Guerra de los Hermanos, Pirexia, todos eran uno, y Marcha de las Máquinas. Bueno, y ahora se va a añadir esta semana, Marcha de las Máquinas, las secuelas. Consideremos que Marcha de las Máquinas, las secuelas, forma parte de Marcha de las Máquinas, ¿vale? Entonces, al final, como máximo en estándar, tenemos ocho colecciones. Estándar siempre va entre cinco y ocho colecciones. Pero, con la colección que saldrá en septiembre, lo normal, con una rotación cada dos años, es que estas cuatro colecciones más antiguas, Innistrad, Kamigawa y Calles de Nueva Capena, saliesen de estándar y dejasen de ser legales en estándar. Eso es lo que pasaría normalmente en septiembre. Pero este año no. Este año no hay rotación de estándar. Vamos a estar otro año más disfrutando de las... Disfrutando, entre comillas, de Innistrad, Kamigawa y Calles de Nueva Capena, porque estándar va a pasar a ser de tres años de rotación. Así que se añadirán otras cuatro colecciones más, que serán las cuatro colecciones del año que viene. La que sale este año en septiembre y luego las siguientes que irán saliendo a continuación después de este año. Por cierto, la de septiembre de este año es el Drain. Volvemos al trono del... Bueno, no volvemos a el trono del Drain, que es el nombre de la primera colección que tuvo ambientación en el plano del Drain, sino que volvemos de nuevo al plano del Drain. Pero ahora lo vamos a mirar, ¿vale? Así que las colecciones que vayan saliendo, las cuatro siguientes, formarán parte de estándar, al igual que estas seguirán formando parte de estándar cuando normalmente no sería así, ¿de acuerdo? Por cierto, no voy a hablar mucho de alquimia, pero a lo mejor alguien se está preguntando, oye, ¿y lo de alquimia? Alquimia, os aviso, ¿vale? Alquimia es un formato exclusivamente digital que solamente existe para Magic Arena. No puede existir fuera de Magic Arena porque tiene ciertas mecánicas e interacciones que no son viables. En Magic físico, en Magic presencial, no se podrían llevar a cabo, sencillamente, porque requieren cierto grado de aleatoriedad o ciertas cosas que no se pueden hacer en la realidad, ¿vale? Solamente se puede hacer mediante un sistema digital, ya sea teléfono móvil, PC o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues alquimia realmente es exactamente igual que estándar, ¿de acuerdo? Tiene las mismas colecciones que estándar, siempre ha sido así, desde que nació alquimia hace un año y medio aproximadamente, nació alquimia. Salvo que alquimia tiene un par de añadidos. Tiene unas minicolecciones, como Marcha de las Máquinas, las secuelas. Unas minicolecciones que salen como un mes después de cada colección. La de Pirexia, la de Varios Hermanos, que son 30 cartitas nada más que añaden, ¿de acuerdo? Tiene, como digo, estas minicolecciones que se añaden a lo que sería estándar. Y además tiene cartas reajustadas. Las cartas reajustadas son balanceadas, es decir, son buffs y nerfs. O sea, cogen algunas de esas cartas que en estándar pueden estar muy fuertes y les bajan el poder, o cartas que en estándar están muy flojas y les suben el poder. Digamos que hay ajustes de balance, como suele haber en juegos digitales. O sea, que alquimia es, como digamos, la versión digital de Magic. Ya sabéis que alquimia, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un formato que ha tenido muy poca acogida por parte de la comunidad, no gusta y cada vez está más dado de lado. Cada vez lo juega menos gente y cada vez tiene menos futuro, ¿no? Así que posiblemente alquimia acaba desapareciendo. Pero os digo una cosa importante, alquimia era igual que estándar hasta ahora, porque alquimia va a seguir rotando cada dos años. Por tanto, alquimia va a pasar a ser un formato totalmente distinto. En el momento que se descompagine las colecciones que hay en alquimia y las que hay en estándar, ya va a cambiar. Los mazos que va a haber van a ser distintos, todo va a ser distinto, os lo garantizo. O sea, alquimia ahora ya sí va a ser un formato totalmente independiente de estándar, con rotaciones cada dos años. O sea que en alquimia, en septiembre, cuando salga el Drain, dejarán de ser legales Calles de Nueva Capena, Kamigawa, Innistrats, ¿vale? No voy a hablar más de alquimia porque no es importante alquimia, ¿vale? O sea, nadie lo juega y a nadie le importará, realmente no. Así que, bueno, pasaremos a tener un formato estándar que tendrá como mínimo nueve colecciones... no, ocho colecciones como mínimo, ¿vale? Y que podrá llegar a tener hasta doce en total como máximo, ¿vale? Así que, bueno, este es el estándar que tenemos actualmente, al cual se irá añadiendo hasta otras cuatro colecciones más. Y ya en septiembre de 2024 saldrá una colección en septiembre de 2024 en principio que sí marcará la rotación de estas cuatro colecciones fuera de estándar. Así que vamos a disfrutar un año más de ellas. Y digo, disfrutar entre comillas, porque tenemos un problema. Tenemos un problema y es que, como digo esto, vamos a explicar ahora. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que estándar dure tres años? Pues mira, yo he oído ya todo tipo de opiniones. Y yo creo que depende bastante del tipo de jugador que seas, ¿vale? Depende bastante del tipo de jugador que seas. Creo que cuanto más casual seas, mejor te viene que estándar dure tres años. Cuanto más competitivo seas, menos te gusta que estándar dure tres años. Os lo voy a resumir de la siguiente manera. Mira, hace muchos años en Magic existía un formato que dejó de existir que se llamaba Bloque Construido. Bloque Construido estaba conformado únicamente por las colecciones que habían salido ese año, ¿no? En ese ciclo. Entonces, más o menos para hacer la equivalencia a lo actual. Actualmente, en este año, año, desde septiembre, ya me entendéis, tendríamos cuatro colecciones que serían Dominaria, La Guerra de los Hermanos, Pirexi y Marcha de las Máquinas. Bueno, pues el formato Bloque Construido, tal y como estaba concebido antaño, estaba formado por las colecciones que habían salido ese año. Antiguamente solamente salían tres colecciones por año, ¿vale? Entonces nunca salían cuatro, ¿vale? Había a veces que sacaban... Bueno, resumiendo, el bloque de las tres colecciones de ese año, ¿de acuerdo? No me quiero extender mucho porque hay ciertos matices que tendría que dar para... Pero bueno, para que lo entendáis, los que sabéis de qué hablo, lo sabéis perfectamente, y los que no sabéis exactamente a qué me estoy refiriendo, da igual porque es algo de hace 20 años. El formato Bloque Construido dejó de existir hace 15 años o 20. Bueno, el caso es que... Entonces solamente se juega con estas colecciones. Cuando salía la primera, pues jugabas Bloque Construido solamente con una colección. Luego salía la segunda y luego la tercera. Entonces, el Bloque Construido era muy, muy reducido porque había muy poquitas cartas jugables. Solamente una, dos o incluso como máximo tres colecciones, ¿no? Ese formato lo quitaron. ¿Por qué? Porque rotaba demasiado rápido y a la gente no le daba tiempo a adquirir las nuevas cartas, a conseguir los nuevos mazos. Cada tres meses salía una nueva colección. Por lo tanto, ya el formato cambiaba completamente. Con una nueva colección que salía, salían un montón de nuevas cartas, el formato cambiaba. Era demasiado cambiante, ¿no? Formato estándar, entre 5 y 8 colecciones. Ya es bastante cambiante y por eso digo que a los jugadores más casuales que juegan de vez en cuando, un ratito, una vez a la semana o lo que sea, ya el formato estándar le resulta muy exigente. ¿Por qué? Porque cada poco tiempo será una nueva colección que tiene un impacto muy fuerte porque, claro, si de 5 colecciones pasas a 6, es un 17%, es un 20% más de cartas en el formato, para entender, ¿no es de acuerdo? Es un cambio grande y muchos mazos cambian, hay una evolución muy grande del formato cada poco tiempo. Y cada dos años todas las cartas que tenías, bueno, las cartas de las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales, o sea, la inversión económica que hayas hecho en ellas, el dinero que te has gastado, no es que lo pierdas del todo, porque las cartas no pierden todo su valor. Pero en Magic Físico las puedes vender a un precio muy reducido. En cuanto dejan de ser legales en estándar, el precio cae, ¿vale? Y en Magic Arena, de hecho, no te sirven para nada. En Magic Arena yo me gasto comodines, dinero en estas colecciones. Si solo juego estándar, no me van a valer para nada las cartas estas una vez salgan de estándar, salvo que juegues histórico o juegues formato explorador. Pero no es el caso de todo el mundo, entonces lo quito, ¿vale? Bien, espero no estar enrollándome mucho ni dándole demasiadas vueltas al mismo, pero quiero que quede claro para que todo el mundo lo entienda. Bueno, entonces, al hacer un formato estándar de 3 años, la inversión que tú haces, los comodines que gastas, el dinero que tú gastes en conseguir las cartas de estas colecciones, sabes que no te va a durar 2 años, te va a durar 3. Con lo cual, va a ser más amigable desde el punto de vista económico para la gente. Bien, bien, bien hecho Magic. Va a ser más amigable desde el punto de vista económico. Además, el formato va a ser menos cambiante, porque si actualmente en estándar tenemos 8 colecciones y sacan una novena colección, es un incremento de un poco más del 12% de cartas en el formato, ¿vale? Entonces, el impacto es más pequeño, así que los mazos cambian menos, vas a tener que invertir menos dinero en nuevas cartas, en nuevos mazos, nuevas estrategias o lo que sea. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Hacen esto? ¿Por qué, digamos, nos favorecen económicamente a nosotros? Si nos favorecen a nosotros económicamente, es decir, si nosotros gastamos menos dinero, es porque ellos ganan menos, ¿vale? O sea, si nosotros gastamos menos, ellos ganan menos. O sea, lo que nosotros gastamos es lo que ellos ganan. Entonces, ¿por qué están haciendo esto si ellos ganan menos? Ahora lo vamos a explicar. De todas maneras, pues yo tengo una teoría. Mi teoría es bastante evidente. Bueno, creo que más o menos se ha dado a entender en los últimos años. Y es que no venden. No venden. Venden cada vez menos las colecciones de estándar. Cada año se van vendiendo menos. También es cierto que cada año van sacando más productos de otros formatos antiguos, como formatos exclusivos. O sea, productos exclusivos para Commander, para Modern, para Legacy. Productos que no existen en Magic Arena, que son de Magic Físico. Ellos están sacando muchos productos de otros formatos más antiguos, porque venden mucho. Se han dado cuenta de que están ganando, de que podían ganar mucho dinero con ellos. Y lo están haciendo con Commander, con Modern, con Legacy. Y venden menos de estándar. ¿Es porque venden más de Commander o de Modern? Yo creo que no. Yo creo que sencillamente el formato estándar ha ido perdiendo interés por parte de los jugadores en los últimos años. Y venden cada vez menos. Entonces han dicho, bueno, como no vamos a vender mucho más, vamos a intentar potenciar al menos este formato estándar, que la gente siga enganchada al juego. Porque si no, si esto sigue por este camino, nadie va a jugar estándar. Entonces, ahora están asumiendo pérdidas. Efectivamente, van a ganar menos al hacer que dure tres años el formato estándar. Porque se van a vender menos las nuevas colecciones que vayan sacando. Pero se van a asegurar que entre nueva gente en estándar, el formato se revitalice y a largo plazo se venda más. ¿Vale? Es un poco la idea. Son ideas económicas muy simples, muy sencillas. Y es un poco la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, lo que os quería decir es eso. Porque yo creo que lo que está pasando con el formato estándar es que cada año, cada vez se van vendiendo menos estas colecciones. Y diréis, claro, pero si hacen eso, ¿van a vender todavía menos? Sí, pero van a permitir que los poderes vuelvan al formato estándar, la gente tenga más interés en estándar. Así que es un sacrificio económico que hacen ellos ahora a corto plazo. Van a perder más dinero todavía de lo que ya estén perdiendo con estándar. Pero se supone que a largo plazo... Es una estrategia a largo plazo. Las estrategias económicas a largo plazo son las ideales. Suponen sacrificios a corto, pero más rendimientos a largo. A ver, yo a nivel económico, como economista pienso, en general pienso, bueno, no, sé, porque las matemáticas lo dicen y las matemáticas sí que no mienten, que las estrategias de largo plazo son económicamente más rentables. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las empresas toman decisiones muy corto plazistas. Prefieren ganar dinero ya y ya a largo plazo ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, esta es una estrategia a largo plazo. Me llama la atención que la hagan, pero es la correcta realmente, ¿vale? Para salvar el formato estándar, ¿vale? Entonces, lo que os decía, esto a mucha gente le ha gustado. A los jugadores más casuales, a los jugadores que juegan menos intensamente a Magic, a la gente que no le gusta tanto cambio y tal, genial. Para los jugadores más casuales en general y la gente que no le gusta tanto el cambio, tanta rotación, tanta velocidad y tanto dinero que tengas que meter tantas veces, tan rápidamente, para esa gente es genial el cambio, ¿vale? Para los jugadores más competitivos que están más metidos en el juego, que juegan más habitualmente, el cambio es bastante malo, ¿vale? En la balanza hay dos partes, ¿vale? Los que están contentos con esto y los que no están contentos con esto. Yo creo que está en torno al 50%. Creo que la decisión, y yo creo que es buena, es la que tenían que tomar, parece ser, por los números y por los datos económicos. Y si la han tomado es porque la cosa tiene que estar bastante mal, digamos, en cuanto a ventas y todo esto. Porque, como digo, es una decisión delicada económicamente hablando. Les va a perjudicar mucho a corto plazo económicamente, pero es una estrategia a largo para salvar el juego realmente, ¿vale? Porque el juego se sustenta con las nuevas colecciones que sacan y con las ventas de esas nuevas colecciones. Quieren devolver la vida al formato estándar, quieren que la gente vuelva a jugar estándar y quieren que la gente quiera volver a comprar cartas de estándar, ¿no? Porque la gente no las estaba comprando. Entonces, con este plan, yo creo que es correcto a largo plazo. Les va a suponer un sacrificio, un esfuerzo económico ahora. Van a perder dinero, seguro. Y con el plan a largo plazo intentan salvar el formato. Y, por tanto, como digo, el juego todo se sustenta en estándar. No viven de los jugadores de Vintage o de los jugadores de Modern o de Commander. Porque esa gente ya tiene sus cartas, ya tiene sus mazos. Y como son cartas o mazos o formatos compuestos por cartas de 20 años o más, ya a esa gente no les venden nada prácticamente. O sea, alguien que juegue solamente Modern, Legacy y Commander tiene cero interés en marcha de las máquinas. A lo mejor una carta de interés o dos va a la tienda, las compra sueltas esas cartas y esa no va a comprar sobre estas colecciones en general, ¿vale? Estoy generalizando porque al generalizar te acercas a la realidad, ¿vale? Si al generalizar me refiero a ese 90% de jugadores que no van a andar comprando sobres de marcha de las máquinas porque es un jugador de Commander o de Legacy o de Vintage o de Modern o de lo que sea, ¿vale? Sí que es cierto que habrá algunos que sí compren sobres porque juegan limitado, porque juegan estándar o lo que sea, pero no es lo normal, no es lo habitual, no es lo general, es el menor de los casos. Bien, entonces, me parece lo correcto, me parece guay, pero como digo, ¿a qué jugadores les perjudica esto o no les gusta? Hay una parte de la comunidad a la cual no le ha gustado nada del cambio porque, ¿qué pasa con el formato estándar actualmente? Pues el formato estándar actualmente está dominado ya desde hace bastantes meses por mazos basados en el color negro con Seoldred, cartas de ese estilo y el color rojo con cartas como el Kikiyiki, ¿no? Entonces, el formato estándar está muy estancado, muy repetitivo, muy monótono y la gente quería ya, bueno, o invocar a la desesperación una carta de Kamigawa, como era invocar a la desesperación, es muy dominante y la gente quiere ya verla fuera de estándar porque están cansados de jugar con los mismos mazos una y otra vez. Entonces, el problema de alargar esto un año más es que vamos a tener que estar un año más en estándar soportando el Kikiyiki, soportando la invocar a la desesperación, soportando el Seold, etcétera, etcétera. Y los mazos muy... como que el formato estándar se va a hacer más repetitivo, más estático, más pausado en cuanto a sus cambios y, por tanto, más aburrido, ¿no? La gente que juega todos los días, muchas horas, va a acabar más cansada. De hecho, la gente está muy, muy cansada ya de todo esto. Vamos un momentito a ver Kamigawa. Miramos Raras y Míticas nada más. Y en Kamigawa en particular tenemos cartas como la Emperatriz Cerrante. A ver, la Emperatriz Cerrante es una de las mejores cartas del formato, pero yo creo que no es de las cartas pesadas. Nadie dice otra Emperatriz Cerrante. En general, yo creo que no, pero sí que ocurre con otras cartas como, por ejemplo, Invocar a Desesperación, cuando te hacen quinto turno Invocar a Desesperación, sexto turno Invocar a Desesperación. Te lleva a la desesperación. Realmente el nombre de la carta es perfecto, ¿vale? Invocar a Desesperación es una de las cartas más persistentes, más típicas y más jugadas de la colección. Y luego el Kikijiki, ¿no? La Fábula del Rompe Espejos también. De las cartas más jugadas de estándar, más persistentes, más repetitivas, más monótonas y sobre todo Overpower, ¿no? O sea, son cartas que están demasiado fuertes, tanto en Invocar a Desesperación como en la Fábula del Rompe Espejos. ¿Y qué otra carta hay de Kamigawa? Seguro que ahora nos podemos analizar un poquito Kamigawa y nos encontramos algunas otras cartas que ya no solamente se ven mucho, sino que son demasiado dominantes, persistentes, repetitivas todas las partidas, las juegas. Por ejemplo, mira, otra más. Destruir bancos criminal. Bueno, pues esto, con un nuevo sistema de rotaciones, van a provocar que esto se agudice todavía más. Vas a seguir otro año más aguantándolas. Aguantando, ¿vale? Yo creo que la Emperatriz Arrante es la de las mejores cartas, pero no es tan pesada, ¿no? Pero sí que es muy pesado Invocar a Desesperación, sí que es muy pesado Fábula del Rompe Espejos, sí que es muy pesado la otra que hemos dicho, sí, muy repetitiva, muy... Es que en todas las partidas, prácticamente el 80% de las partidas, uno de los dos jugadores juega Destruir bancos criminal, juega Kiki Jiki o juega Invocar a Desesperación o juega Emperatriz Arrante, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, si queréis pausar el vídeo y leer el texto de esto de la recuperación... Ojo, recuperación de estándar, es lo que estoy diciendo. Están salvando estándar, ¿por qué? Porque estándar se está muriendo. O sea, no es que yo diga, no, es que el formato estándar se está muriendo, es que soy un hater, no soy un hater. Yo digo mi opinión, ¿vale? De lo que creo que pasaba con estándar, y es que ellos mismos lo dicen, ¿vale? O sea, no es que lo que diga yo, es que lo dicen ellos, recuperación de estándar. No sé si la traducción del inglés al español es la idónea, ¿vale? Pero quieren salvar estándar, ¿vale? Recuperación, salvar estándar, básicamente. Quieren recuperar el formato. Estándar siempre fue un formato vital. Si siempre lo fue, quiere decir que ya no lo es, ¿vale? Si no, no dirían esta frase, ¿de acuerdo? Entonces, y como dicen aquí, para el buen desarrollo de las tiendas de juegos locales, que son la base de la pirámide del juego. O sea, el juego se basa en este formato estándar, y las tiendas subsisten gracias al formato estándar, porque es el formato que les da dinero. Porque cada año se venden un montón de cartas de los nuevos formatos, de las nuevas colecciones, quería decir. Si estas nuevas colecciones dejan de venderse, y llevan años vendiéndose cada vez menos, ¿vale? Ya sé que de vez en cuando sacan noticia de, oh, Magic ha ganado más dinero que nunca. Es todo mentira, ¿vale? Lo que dicen es que tiene más ingresos. Pero más ingresos no significa más beneficios, ni que se vendan más las nuevas colecciones, ¿de acuerdo? Los ingresos pueden provenir de muchos lados, y más ingresos no significa beneficios. El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costes. A lo mejor para tener esos ingresos de los que hablan, que han subido, dicen que han multiplicado los ingresos por 5 en 2 o 3 años. No. Bueno, puede que sí, pero no significa que ganen 5 veces más dinero. A lo mejor se están perdiendo mucho más dinero que antes. Los ingresos no tienen nada que ver con los beneficios. Porque si tú, para tener esos ingresos, has incurrido en unos costes que se han multiplicado por 10, ¿qué más da? Que ingreses 5 más si has gastado 10 más. Entonces, que no os dejéis engañar con que Magic gana mucho o tal, porque este tipo de movimiento, este tipo de artículos para justificar la decisión, ya te dan un poquito la idea de que estándar se vende cada vez menos, las colecciones de formato estándar y quieren revitalizar el formato y quieren saberlo, porque fue un formato vital y es la base de las tiendas, ¿vale? Y por tanto, de los jugadores y del juego, básicamente, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis un poco. Yo creo que os he dado un poco la perspectiva de la realidad de lo que es el formato estándar, históricamente, desde que nació, por qué nació y lo que ha supuesto. Y creo que es un formato que es necesario para ambas partes, tanto para ellos para que ganen dinero, como para nosotros para que exista un formato rotativo, en el cual cada año, pues, los mazos cambian, las cartas cambian y siempre hay dinamismo, siempre hay novedades. Mira, la colección del Drain de este año, de septiembre, se llama Las Tierras Salvajes del Drain. No sabía el nombre todavía y mucho menos en castellano. Así que, bueno, como decía, este año, en septiembre de 2023, no hay rotación, pero en septiembre de 2024, saldrán estas cuatro colecciones que, bueno, lo que os he estado comentando antes, como digo, si queréis posar el vídeo para leer el texto completo, un poco su explicación, nuestra intención con este cambio no es opacar el increíble crecimiento que Commander, justo, es que es lo que se está diciendo, o sea, no he leído el artículo, pero es que es evidente. Cada año venden más, bueno, cada año, mejor dicho, no vendían nada a los jugadores de Commander, Pioneer y Modern, porque son formatos antiguos a los cuales las cartas nuevas que van sacando apenas les importan, porque sus mazos tienen muchos años. Tienen el mismo mazo, a lo mejor un jugador de Commander, o de Modern o de Pioneer, lleva cinco o diez años con el mismo mazo sin cambiar ni una carta, o cambiando una carta o dos cada año, ¿vale? Entonces no les están vendiendo cartas de estándar. ¿Qué han hecho? En los últimos años han sacado productos específicos diseñados para Commander, para Pioneer, para Modern, para Legacy, para Vintage, para esos formatos antiguos a los cuales no les vendían nada. Les han sacado colecciones específicas con cartas específicas diseñadas para que sí que tengan que comprarlas, ¿vale? Pero es un pequeño parche. Obviamente no venden tanto de una colección específica de Commander, o de Modern, o de Legacy, de Vintage, o de lo que sea, como para una de estándar, ¿no? Entonces otros son parches, sí, han ganado dinero y tal, pero tienen que revitalizar estándar para que sigan entrando jugadores nuevos, porque igual que entran nuevos jugadores, salen nuevos jugadores. Es así, ¿no? En todos los juegos ocurre. Entonces esta rotación de estándar de tres años ayudará a alcanzar dos objetivos principales, ¿no? ¿Cuáles son los dos objetivos principales? Porque aquí hay tres. Ah, bueno, y una ventaja adicional, ¿no? Las cartas de estándar actuales tendrán más recorrido, lo que os he comentado, para los jugadores casuales está genial. Tres años te van a durar, tu inversión de cartas va a durar tres años en lugar de dos. Las mecánicas y arquetipos se podrán desarrollar mejor a medida que pase el tiempo. Yo creo... Esto sí que está en punto, sí que no lo veo claro, ¿vale? Yo creo que es justo lo contrario. Vamos a estar tres años más estancados con los mismos mazos. O sea, otro año más con invocar la desesperación, Kiki Jiki, Sealdred, va a significar otro año más con los mismos mazos otra vez, ¿vale? Yo creo que va a ser peor todavía. Va a haber unos mazos muy... unas cartas muy específicas, muy dominantes, durante más tiempo, ¿no? Y de hecho la gente está bastante cansada de los mazos dominantes, porque llevamos prácticamente un año con los mismos mazos dominando el formato Grixis Midrange, sobre todo. Mazos rojo-negro-azules con Kiki Jiki, ¿vale? Y con invocar la desesperación, llevamos un año con esos mazos como los más jugados del formato, al menos en formatos más competitivos, ¿no? Así que yo este punto, yo no sé... Al menos desde mi perspectiva, creo que es erróneo y yo creo que ellos dicen esto, pero son conscientes de que no es cierto. Yo no lo veo nada claro, vamos. Y luego por aquí, esto... Tendremos herramientas más eficaces para crear un entorno en el que los mazos sigan una lógica de colores y mecánicas. Como el mazo tóxico, esto sí que es cierto. O sea, es decir, que van a tener más colecciones para desarrollar arquetipos, ¿no? El mazo de soldados blanco-azul, pues bueno, tres años de colecciones para que el mazo de soldados sea bueno, como si no fuese ya bastante bueno. El mazo tóxico verde-blanco. Dudo que vaya... O sea, es que el concepto tóxico, la habilidad tóxico, solamente está en Pirexia y solo va a estar en Pirexia. O sea, es que no entiendo tampoco este punto. Este punto es cierto, es cierto. O sea, más años de colecciones, tres años de colecciones, implica que si tú quieres sacar un mazo muy competitivo de trasgos, tienes tres años para sacar colecciones dedicadas a trasgos, es cierto. Pero luego no lo hacen. Si no lo hacen con dos años, no sé por qué lo van a hacer con tres. Bueno, puede que sí. Puede que este punto sea cierto, ¿vale? Puede que sea cierto, pero en un principio no parece de... Con la situación actual no parece que sea cierto, salvo que vayan a cambiar un poco su estrategia a la hora de diseñar colecciones. Por cierto, esto de aquí diréis, lo que tendrían que hacer es prohibir más cartas. Pues mira, si prohibís más cartas, ¿vale? Si ahora prohíben el Kikiyiki o el Seol, de lo que sea, es lo mismo que si estándar rotas en dos años. Yo me compro las cartas y luego me las prohíbes, ¿no? Tras tocarme los mazos, tras tocarme las cartas que tengo, etcétera, etcétera. Es decir, no, la solución no es bueno, pues como ahora estándar dura tres años, vamos a prohibir más cartas, porque al fin y al cabo esa solución es la misma, que... o el problema sería el mismo que si rota cada dos años. Pero encima antes de dos años, seguramente, porque las tengas que prohibir pronto, ¿no? Bueno, no sé, no lo acabo de ver del todo, claro. A mí, a mí el cambio... Difícil, ¿eh? Difícil de... Yo me considero un jugador no casual, ¿vale? Un jugador... Yo juego habitualmente todos los días, muchas horas. Bueno, últimamente la verdad es que juego bastante poco, ¿de acuerdo? Pero esto va por rachas. En Magic a veces hay rachas en las que juegas muy, muy a menudo, y otras rachas en las que juegas muy poquito, ¿no? Yo ahora estoy en una racha en la de jugar poquito, ¿vale? Pero ha habido rachas en las que juego muchísimas horas todos los días, ¿no? Y para mí, la rotación a tres años se me va a hacer muy larga y pesada, ¿vale? Pero, porque yo me considero un jugador asiduo, ¿no? No un jugador casual, o juego muchas horas normalmente. Estos últimos meses quizás estoy jugando menos, pero como digo, va por rachas, ¿no? Estoy dedicándome más a otras cosas de Magic que a jugar, sino más a estudiar Magic, a analizarlo, a aprenderlo, a entenderlo y tal, a conocerlo, historia y esas cosas. Pero bueno, creo que el cambio es... Bueno, es positivo. Creo que es positivo porque, seamos realistas, el 95% de los jugadores de Magic son jugadores casuales. Esa es la realidad. El 90% o 95% de los jugadores son jugadores casuales que juegan de vez en cuando y creo que esto y el Magic Arena que tenemos aquí delante ha potenciado eso, ¿vale? Entonces, creo que va a favorecer que la gente juegue más a Magic, entre más nuevos jugadores, sea más fácil, más agradable y digas, oye, el año pasado me monté un mazo de soldados y el año que viene digas, ay, mira, me sigue valiendo para Standard e incluso al siguiente año también. Tres años, ¿no? Yo creo que es bueno para que la gente siga enganchada al juego, pueda volver al juego y su mazo de Standard siga valiendo. Diga, oh, bueno, me sigue valiendo mi mazo de soldados o de Seoldreds o de lo que sea. Este año también, bueno, sí, tengo que gastarme unos pocos comodines en un par de nuevas cartas que han sacado, pero mi mazo de Standard sigue valiendo y todo esto, ¿no? Entonces, creo que está bien. Creo que el cambio es positivo. A mí me gusta poco porque va a implicar, pues, menos tipos de mazos, menos rotación, menos dinamismo, más estancamiento en el formato, en los formatos en general. Vamos a cambiar esto. Menos, más estancamiento, menos variedad, menos cositas, pero bueno, creo que va a favorecer a los jugadores y que va a hacer que Standard tenga un futuro más a largo plazo, más positivo y creo que me parece increíble porque últimamente en los últimos años yo veo que Wizards of the Coast, la unidad de Magic the Gathering, todas sus decisiones son cortoplacistas y creo que malas a largo plazo y esta es una apuesta a largo plazo. Les va a hacer perder dinero a corto, lógicamente, porque van a vender menos cartas. Es que es así, es que es de cajón, ya os lo he explicado, pero creo que a largo plazo va a hacer que el juego se sostenga y tenga un futuro adecuado. Así que venga, va. Conclusión final, me gusta el cambio, creo que es correcto, creo que es adecuado y si no te gusta pues es porque eres un jugador demasiado competitivo, demasiado asido, que necesita demasiado el cambio. Así que bueno, cambia jugando otros formatos. Vete a jugar Pioneer, vete a jugar Explorador, vete a jugar Histórico, Alquimia, Modern, Commander, Legacy, Vintage, será por formatos y formas de jugar a Magic que también son igualmente competitivas. Así que creo que está bien, creo que al final después de haberlo leído todo me gusta el cambio, creo que lo vamos a disfrutar. A mí, por ejemplo, como creador de contenido me perjudica un poquito porque yo normalmente cada tres meses, cada nueva colección, pues tengo 20 mazos nuevos que traeros y que subir al canal, ¿vale? Pero ya no, ahora va a estar un poquito estándar más estancado durante más tiempo con los mismos mazos. Entonces yo no va a haber, o sea, no voy a poder cada tres meses traer los 20 nuevos mazos porque es que no los va a haber. Va a haber tres o cuatro mazos nuevos que se puedan hacer, cositas realmente. Pero bueno, da igual, lo casualizaré, haré más mazos más casuales y ya está. Y yo creo que se podrá hacer algo también gracioso a nivel creación de contenido para vosotros. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero vuestras opiniones de abajo del vídeo también en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!